Ahí estamos viendo en pantalla a Carolina Bravo después de su show se iba triste, quizás un poco molesta o ofuscada después de este show, una coreografía demandante donde se iba a llevar un menos uno, por suerte tuvo la oportunidad de anular a Francisco. Pero pegadito de la mano de una u otra manera, Juan, creo que están vinculados, creo que es evidente y el público ha podido notar la gran cercanía que ustedes tienen, pero también Juan, nos hemos dado cuenta que hace días te pasa algo, el campeón de este programa, de quien siempre se habla porque eres el punto de partida, eres la referencia de los chicos para avanzar en competencia, eres a quien tienen que superar, eres a la persona que hay que ganarle en este año para poder alzarse como el campeón. Juan, no está siendo Juan que conocemos, de hecho lo has comentado en los pasillos, lo has enviado en notas de voz, todo es con el campeón, has sentido incluso que voy a ser textual, se ha trapeado el piso con el señor Juan del Valle y no es para menos, yo creo Juan que tampoco está mal demostrar nuestra inconformidad o nuestro malestar cuando las cosas que ocurren no nos gustan o no nos agradan, pero creo que ese brillo que siempre está ahí en la platea riéndose, analizando, no lo vemos más, gaístas tengo una eliminación y creo que nadie duda de tus capacidades, pero tu energía, tu actitud con la que siempre vienes a este programa no es la misma, así que Juanito, ¿qué pasa? ¿qué realmente pasa contigo? Bueno, a ver, lo importante es que hay salud y trabajo, el resto no sé, a ver, las personas somos una constante de buenos y malos momentos, de subidas y bajadas, o sea, nada puede ser perfecto siempre en nuestras vidas, siempre tiene que suceder algo, entonces, siempre actuamos bajo nuestras emociones, ya sean positivas o negativas, buenas o malas, y creo que lo que han visto últimamente es mis motivos, mis manifestándose, ajá, mis emociones manifestándose, entonces, no puedo decir que no, son muchas cosas, inconformidad acá con ciertas cosas, sí, no lo voy a negar, también lo que está pasando actualmente en mi vida, o sea, mi vida dio un cambio completamente, o sea, 180 grados, y ahora no tengo tiempo absolutamente para nada, o sea, tengo todo el tiempo limitado, con decirte que estos últimos días, lunes y martes, dormí seis horas entre los dos días, a veces llego acá al programa, y ustedes me ven comiéndome, mis compañeros, me ven comiéndome un maduro asado que compro al frente, a escondidas, y no se puede comer acá, es porque no alcancé a comer, entonces, desde la mañana hasta esta hora, entonces, es muy complicado mantenerse con la misma energía de siempre, con la misma fuerza de siempre, con la misma actitud positiva de siempre, cuando sucede todo este tipo de cosas. Pero, Juan, a eso, sé que estás estudiando, recordemos también que él se ganó una beca, como campeón de esta temporada se ganó una beca, y estás estudiando cosas que me parecen fantásticas, Juanito, la presión de ser campeón, la presión de no bajar tu nivel aquí en la competencia, el programa y sus cosas y sus matices, que si bien a veces te gustan, y a veces es muy evidente que te desagradan, y no sé si tenga algo que ver o si también se le suma a todo esto que estás viviendo. ¿Qué pasa con Carolina Bravo? ¿Qué pasa? Porque ustedes creo que nunca han confirmado nada, pero es evidente que se llevan increíble, por lo menos, y que hay un gran cariño de parte y parte, sin embargo, los veo a los dos súper distantes, y es inevitable no preguntar si todo esto que te está pasando se le suma a Carolina Bravo. Sí, o sea, para variar, como para completar todo, está el hecho que sí, efectivamente, nos hemos distanciado con Carolina, y bueno, no sé, o sea, eso también influye, sí, claro que influye, o sea, mira, nosotros antes con Carolina, por el hecho de bailar juntos, compartíamos muchísimo tiempo, desde la mañana hasta la noche, ahora ya prácticamente nada, por obvias razones, ella está en su team, hace sus cosas, yo las mías, pero creo que también ha marcado un punto de partida, el hecho que ambas personas tenemos caracteres muy fuertes, entonces creo que, de cierto modo, eso pone un paréntesis, pone un guión ahí, entonces nos separamos un poco, y al ser así es mucho más complicado como que retomar el rumbo de las cosas. Complicado, entiendo que cuesta conciliarse, pero ahora creo que entiendo el por qué, porque, Juan, es evidente, y creo que si en el entorno donde siempre te desenvuelves hay una persona que consideras especial o importante, y no están teniendo la relación que normalmente tienen, creo que entendemos lo que te pasa, y no es para menos, ganaron una temporada, disfrutaron de logros, de triunfos, y ahora están muy distanciados, es evidente, y yo no sé si esto también tenga igual de afectada a Carolina, la veo un poco triste, no sé, Mich, ¿tú qué estás con ella? Bueno, yo creo que lo que acabamos de ver de Carolina, lo que le dijeron los jueces, no fue sola por la presentación, sino que a veces, como tú lo decías, las emociones juegan un papel súper importante en nuestros shows, en nuestro desempeño, así que creo que nos ha quedado un poco más claro que están un poco distanciados tú y Juan, ¿eso tiene que ver en tu desenvolvimiento en la competencia? Quiero aclarar, antes que nada, que yo soy bailarina, desde, ya saben mi historia desde los siete años, y siempre busco la perfección en mis bailes, y me da mucha rabia conmigo misma, porque cuando no me sale algo, es esta actitud en mí, que no tiene nada que ver, porque yo separo el trabajo, porque soy profesional, separo el trabajo con mi vida personal. Quiero aclarar que también estoy respetando una decisión que tomó Juan, Juan, hablamos de este tema, no voy a obligar a nadie a hacer algo que no quiere, ya hablé con él, ya hablamos del tema, y nada, eso, seguimos nuestra vida trabajando, yo siempre voy a apoyarlo, él lo sabe, trato de hacer lo mejor, las cosas, todo lo mejor que yo pueda para él, y nada, eso, siempre, para mí siempre vamos a seguir siendo los hermanos de toda la vida, porque nos conocemos desde el 2022, me parece, y nos veíamos mañana, tarde y noche, amo que ame este arte que yo hago, que le gustó desde que empezó aquí en Soy el Mejor, me encanta eso, porque igual toda la gente que viene aquí termina amando este arte que tanto me encanta, Carolina, dicen que a veces la mejor prueba de amor es tal vez dejar ir a una persona. Así me lo han dicho, bueno, este tema igual, creo que lo saben las personas que lo tienen que saber, y punto final, y nada, estoy contenta, agradecida por todo, todo lo vivido. Creo que, bueno, es súper difícil la situación que están viviendo los chicos, creo que entendemos obviamente lo que están viviendo, más allá de que sean profesionales, convivir con una persona con la que tienes una conexión fuerte es complicada, es dura, es difícil, mucho más cuando esta conexión se termina, cuando uno de los dos toma una decisión, pero bueno chicos, las cosas... Y verlo todos los días creo que hace esto un poquito más complicado. Sentí también, Juan, que Carolina quizás aprovechó este micrófono para dar unas palabras de despedida, o un cierre a lo que sea que ustedes hayan tenido, no sé si te gustaría aprovechar también para decirle algo a ella, que te salga el corazón. Carolina es una chica increíble, y quizás ella ahora no lo entiende, quizás no me entiende, pero yo se lo he dicho, y a lo mejor algún día lo va a entender, y es probable que hasta me lo agradezca. Ella se merece lo que se merece, o sea, se merece una persona, la persona que siempre ella ha querido que esté ahí, ella no tiene que pedir nada, si tú tienes que pedirle algo a alguien, creo que, o sea, no está tan bien, entonces, ella se merece mucho más de lo que en algún momento quizás ha esperado de mí. Entonces, es increíble, y esto lo hago quizás por el hecho de... ¿Desde el amor? Sí, desde el amor, desde el cariño que le tengo, como ella lo dijo, va a ser mi hermana también toda la vida, y no sé lo que pase mañana o pasado, pero siento que esto... No le quiero hacer daño a Carolina, yo se lo he dicho, entonces... Ese es el motivo. Bueno chicos, tiempo al tiempo, las cosas van a ir acomodándose poco a poco, por ahora hay que vivir los procesos de la forma en que hay que enfrentarlos, no hay como huir, ustedes se van a ver todos los días, y hay que tratar de llevar esta relación, tal vez con distancia, pero de la mejor forma posible. Así que, chicos, los entendemos completamente, les agradecemos su profesionalismo, y pues vamos a seguir escuchando pronto cómo siguen las cosas con ustedes. Te termino Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué?